Es un emprendimiento que arrancó en cuarentena, como muchos de acá de San Carlos. La verdad que tuvo una aceptación increíble y bueno, es una buena opción y una rica opción para diferentes eventos, ya sea cumpleaños, aniversarios. Bueno, ya estuvimos trabajando mucho el Día del Amigo y lo que fue el Día del Padre. Hubo muchos encargos y aprovechando la ocasión que se viene el Día de la Madre para hacer un poco más de esto. Exacto, porque uno lo puede personalizar, ¿no? Se pueden, con este noble elemento que es el chocolate, armar letras, poner frases. Esto es lo que estás ofreciendo. Sí, bueno, ya armamos algunas opciones que las publicamos en Instagram y en Facebook que lo pueden buscar como bombones a té. Lo que es frase, feliz día mamá, feliz día, alguna otra siempre hay, alguna opción que alguien piense en una frase muy personalizada. Y bueno, letras de chocolate y demás bombones de muchos rellenos y tipos que pueden elegir. Exacto. A veces vemos frutas de estación también, ¿no? Con el chocolate. Exacto. Bueno, ahora están saliendo mucho lo que es frutillas bañadas y también trabajamos lo que es frutos congelados, frutos rojos y, bueno, los frutos secos siempre todo el año, pero las frutillas son lo que más salen en esta época. Exacto. Y se puede trabajar con cualquier tipo de chocolate, sabemos que, bueno, hay varias opciones y gustos hoy por hoy también. Exacto. Bueno, trabajamos chocolate amargo, de leche y blanco y también el blanco lo hacemos en distintos colores, según la ocasión. Por ahí, para los más chicos, salen mucho lo que es chocolatines y donas de distintos colores, colores pasteles y, bueno. ¿Cómo es el procedimiento, el proceso para llegar al resultado que son estos riquísimos bombones? Bueno, trabajamos con distintos moldes de diferentes materiales y lo que es frutas es un bañado especial sin moldes. Y, bueno, vienen en una presentación también que esto lo hace más atractivo, ¿no? Exacto. Vienen en cajas, cajas de cartón rígido con papel manteca envueltos para que quede una bonita presentación. Exacto. En la propuesta, bueno, hay distinta cantidad con distintos precios, eso, bueno, es según lo que cada uno quiera gastar, la cantidad que entra dentro de la caja determinada. Lo que más trabajamos son tres tipos de cajas, que son de un cuarto, medio y un kilo, que aproximadamente entran 12 bombones, 24 o 30 y 40 o 50 bombones. Por ahí lo que es con frase siempre entra un poquito más en la caja, porque las letras son más chicas que los bombones. Entonces, ahí entra un poquito más. Bien. Bueno, pensaste por ahí que este emprendimiento iba a crecer cuando lo iniciaron en pandemia, qué idea tenías y hoy por hoy cómo lo ves? La verdad que no. No pensé que iba a tener tanta aceptación y, bueno, la idea venía surgiendo ya hace bastante. Empecé a poco y más que nada probando y dándoles de probar a mis amigos, a mis familiares. Y, bueno, la verdad que tuve una aceptación increíble y hoy muchísimos pedidos. Exacto. Tiene salida, es, digamos, una idea diferente, porque a veces no sabemos qué regalar, sobre todo en fechas así determinadas. Imagino un aniversario de novios, de casados, también es una buena opción. Sí, es una excelente opción. Aparte que queda lindo, se puede escribir las frases que vos quieras y el chocolate todos lo aman. Exacto, exacto. No hay nadie que no le guste el chocolate. Vamos a cerrar la nota. Bueno, hablando un poquito de esto, de volver a reiterar lo de las redes sociales que seguramente te dio la capacidad de poder mostrar, ¿no?, el producto. Exacto. Hoy todo lo que hacemos se muestra por redes sociales. Creo yo que todos aprendieron a usarlas. Así que, bueno, nos pueden buscar en Instagram, bombones.at, o en Facebook, que también tenemos una página, bombones.at. Y en ambas páginas está mi número de celular, que por ahí me pueden contactar por ahí, que es más fácil. Y, bueno, retomando un poquito lo del Día de la Madre, los combos que subimos a Instagram los preparé con una amiga que hace velas. Así que también la pueden buscar a ella, que se llama Amé Velas. Son combos con cajas de frases feliz y de mamá. Y, bueno, algunas velas con distintos aromas. Y, bueno, van más o menos los precios de 600 a 1200 los combos.